La situación ha sido, hablando claro y alto, una hostia muy gorda, cuando hoy nos han comunicado que cesan la actividad minera, cierran, digamos, el desmonte porque Endesa deja de comprar carbón, Endesa no va a comprar más carbón, con lo cual Sanca va a dejar de extraer carbón y de llevar ya carbón a la central térmica. Más de 120 trabajadores en sus contratas, 40-45 personas del personal propio de Sanca, que no sabemos qué puede pasar, lo que va a pasar ahora mismo, y esto es un golpe muy duro por lo que es para Andorra, Ariño y para la comarca. La gente está desesperada, la gente ya está, vamos, esto es lo que faltaba ya, esto es lo que faltaba ya para los chavales de las contratas, pues imagínate. Si ya tenemos poca población ahora con lo que está pasando, pues esto se va a quedar. La verdad es que un día muy duro porque esto puede significar el fin de la minería en mi pueblo, en Nariño, en Teruel, en Aragón, 100 años de historia minera que se caen. Pero bueno, lo que vamos a seguir es levantar la cabeza y seguir tramitando proyectos como estamos haciendo, seguir trabajando, somos mineros, somos luchadores y no vamos a cejar en el empeño. Entonces, Sanca ya ha anunciado las inversiones de 50 millones de euros en la planta de fertilizantes, hablan de empleos en pocos años, de 100 empleos, de mantener la plantilla propia de lo que queda de Sanca, intentar buscar alternativas, en este caso a las subcontratas, pero bueno, la verdad es que la preocupación es máxima y es una noticia muy dura, pero como digo, hay que seguir peleando en este caso por el futuro de nuestro pueblo. Pues hasta las 2 de la tarde era un día normal y corriente de trabajo, perfecto, con ganas, con ilusión de trabajar, pero bueno, llegamos a las 2 y el jefe de nuestra contrata nos comunica, de parte de Sanca, que a las 2 de la tarde dejábamos de producir aquí en la mina. Entonces, sí, el turno de mañana hemos trabajado y el turno de la tarde era el que ha dicho que ya no entraba, igual que nosotros, todas sus contratas, unos 140 calculamos, vamos. Y que de momento vamos unos cuantos de vacaciones, otros ya de despidos y se puede recolocar, van a recolocar a la gente, van a recolocar a su gente seguro y los que puedan de las contratas, pero estamos hablando en que ahora en las contratas estaríamos unos 130, 150 trabajadores que pueden recolocar a 20, 30 puestos de trabajo, 40, o sea, van a perder 110 puestos de trabajo de contratar más o menos directamente, luego hablamos de empresas más indirectamente, o sea, ahora hace un rato me estaban comunicando que a las empresas de transporte también les habían comunicado que ya mañana que no viniesen tampoco al desmonte. Es una situación pues que era esto que a fondo y a partir de aquí lo que sí que decimos es que si hasta ahora no han habido declaraciones porque nos reunimos, hicimos una manifestación de 7.000 personas y nadie ha dicho nada de nada, lo que queremos es, o sea, lo que nos sentimos es desamparados y lo que queremos es que de una vez por todas, pero esto es tajante, o sea, que no vamos a, que si ellos se piensan que vamos a solucionar el mundo porque la central esta la cerremos, que vamos a dejar de contaminar, no es así, se va a seguir quemando carbón en este país, va a seguir sacándose carbón del resto del mundo, se va a seguir quemando carbón, entonces que no se piensen los actuales, la actual ministra que esto se va a solucionar por cerrar esto porque no es así, lo que se va a conseguir con esto es terminar con una provincia entera. ¡Gracias! ¡Gracias!